La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a las autoridades federales investigar a los exfuncionarios responsables de la verdad histórica en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mediante su cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la detención de Ezequiel Peña Cerda, exdirector de área en la Agencia de Investigación Criminal, por torturar y o irregularidades en la investigación del caso de los normalistas. Por último, el organismo aseveró que estará en observación del desarrollo de la investigación a la luz de las obligaciones de derechos humanos en México, además de que estará en espera de la ejecución independiente de otras órdenes de detención contra quienes participaron en actos de obstrucción de justicia en la desaparición forzada de Ayotzinapa.